Hola, soy Christophe, soy de Bélgica y paso mucha vergüenza. Lo peor que me pasa es cuando no se me para. Porque el tema es que no podes controlar tu pene, ¿no? Como que yo le digo, subí, subí, subí y baja. Y le digo, baja, baja, baja y baja también. El tema es que yo pienso mucho. Cuando un hombre tiene una erección, el 25% de la sangre de la cabeza va al pene. Pero cuando vos te pones a pensar, a maquinar ese 25%, vuelve a subir y tu erección se va. Bueno, ahora no sería porque estás muy triste. Pero chicas, ahora ya saben, ¿no? Cuando tu novio o tu marido quiere garchar y vos no querés, pregúntale, ¿cuánto es 15 por 79? Ay, qué hija de puta.